Peor estaba como para intentar levantarse, te vas a una esquina y de aquí a aquí la dama reacciona tú ya te fuiste Mientras veíamos a no estar ¿Quién le ha enseñado a luchar a Fabi Apache? Su papá ¿Quién es su papá? El gran Apache ¿Y entonces el gran Apache qué significa para la lucha libre? Como maestro El más grande, el mejor Sí Por eso no está en desventaja Fabi Apache ni en handicap Y su mamá sería la gran Apache La mapache Gran Apache No, 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 no Mira nada más Sexty Star Sexty Star como la vemos Y qué sillazo Qué bárbaro No, aquí después de la desnucadora que le puso Billy Boy A su ex La viene contra la pared Qué clase de sillazo al rostro Bueno pues nada más Aquí está firmando ya Con ese desdén, ese sillazo Se podía ir en este momento No, pero ese instante para la venganza Cuántas cosas le hizo Fabi Apache Espérame Más venganza que raparla Bueno, pero primero Primero que le dé Primero tienes que Así es Tú no puedes llegar y luego, luego No Tienes que llegar La venganza es un plato que se come frío Exactamente Estoy totalmente de acuerdo Pero estos están hirviendo En cuanto a la pasión Por eso lo puede hundir la pasión No, Arturo no invoques por favor Sí Hablemos de que Billy Boy va a ganar esta batalla Ya Va a humillar a Fade Va a intentar Y de aquí nos vamos al globo Pero va a EroStar Ay Tengo hambre Aquí van los dos Ya está sangrando Fabi Patada Os, patada y cos Vámonos Y toma Ahora EroStar A la rubia Total Que se hace el pleito tipo Mercado sobre ruedas Bueno Pues créeme usted que esto no ha terminado Tiene muchas Pero muchas sorpresas Sabemos que Billy Boy Es un gran luchador Hablaban mis compañeros De la revancha deportiva Que se tienen que dar aquí Pero ha cambiado la situación Ya ha cambiado la situación Mira Ahora la que golpea es Fabi Bien Inteligente Fabi Apache Pero le está costando mucho trabajo Y lo levanta ¡Lo levanta! Y así Así lo agota Buen trabajo Tiene la oportunidad ahora Fabi Ahora tú dirías que se vaya Fabi Sí Pero se va a quedar porque odia a Billy Boy Es cierto Hace 18 meses no Devenga la pensión Este es el momento para recorrarle Sus obligaciones Sus obligaciones Es cierto Es cierto Fabi atáscate Atáscate con este Mal hombre Mal esposo Mal marido Mal amante Dale con Tokio Japón Dice por los 18 meses De pensión alimenticia Que no me has dado Nunca has visitado al niño No lo has sacado a pasear Ya hago cuenta Si no es tanto Entonces Entonces ¿Sabes qué? Entonces que me voy Me voy Me voy No se va A que no se va Por estar festejando Así son las mujeres Ya están listas para el baile Ay Déjame retocar El maquillaje ¿Sabes qué? Nada más me faltaría Que se dieran un beso en la boca ahorita Nada más me faltaría Aquí en Billy y Aerostat ¿No? ¿No? Ah que bueno Esto sería raro Digo finalmente En este mundo tan globalizado En este mundo calaca Tan noble es el globalizado Le quiere dar Cranius Morton Le quiere aplicarla Cranius Morton Vamos a ver si lo logra Billy Boyo Fabia Pache Uno de los dos Salen los dos Vea la base Se desploma La base de este Se adelanta Como está quito el sangre Que va a haber De todos los valientes Que han derramado líquido El día de hoy Bueno pues Mira nada más Esa situación Se vuelve retador Este aquí Billy Boyo Mira 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 Ahora Sexy Star Quiero estar Si algo me enseñó Toyo Peña Es que todo en la vida Tiene un momento Y esto no lo han sabido aprovechar Ni Billy ni Fabi Ciertamente No estoy de acuerdo contigo Arturito No estoy de acuerdo contigo Pero Vamos a esperar Que sucede Porque Billy Boyo Puede acabar con la carrera Hoy Y la vida de Fabia Pache Quitarle al niño Demandarla Por abandono de hogar Y además Desprestigiarla Con la Cabeza Completamente Calvaria Por el mundo ¿Sabes qué? Hago de cuenta Que no escuché Tu comentario Mira nada más Que bonito La deposita ahí Agua Ahora ¿A dónde va Aerostar? Me pregunto ¿Por qué se mete a Aerostar? A ver Me pregunto Me pregunto Y Sexy le está haciendo el quite Podría ser buen momento Y no se dejan No, no Esto ya Raya en la locura Pues mira Ahí va un consejo Si el caballero Quiere ayudar a la Lady Aerostar Que se tome desde arriba Uno de esos espectaculares vuelos Y va para afuera la Lady ¿Te gustaría que fuera ese? No, digo Es que No Ah, ya se bajó Chizaba gatito para el conejo Es que como le dijo Que no en el En el abacho hecho Digo Si hubiera Reéglate Más disponibilidad Igual Claro Arriesgaría Un tanto cuanto Y lo baja Sexy Star Lo deja Caer como pasajero De Del eco Háganos un suplex Que está Fabi ahora sí Ya se limpió Uy Vámonos Fabi Vámonos Fabi Es el momento Vámonos Fabi 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 Esta mujer La reina de los corazones Señoras Señores Y vamos a ver a la locura Vente Vente Fabi Fabi Esto termina Contra todos los pronósticos Termina esto Arturo Rivera Ver para creer Que les dice Todo tiene un momento No lo asunto Aprovechar Vini Y está pagando Todas esas razas Valieron Que eso Y hay de vida Perdón Arturo Rivera El momento El momento más glorioso Para Fabi 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 Primero Le gana El divorcio Pensión alimenticia De 87% No tiene la custodia Y la patria potestad De su hijo Y hoy Hasta la cabellera Pierde Billy Boy Eso se llama Mala racha Mala racha No vieja Abusiva De otra manera Imposible de mencionar En un programa Como este Que trabajo De esta mujer Que trabajo Mi reconocimiento Público Esta loma Reconocimiento público Buen trabajo De Fabi Apache Termina ¿Quién le va a cortar La cabellera Fabi Fabi Apache Claro Pero ¿Quién se encargará De ejecutar la orden? No lo sé quién Se encarga Pero no va a ser Fabi Apache José Luis José Luis García El muñeco Mejor conocido Este es Fabi Apache Que todavía le queda Coraje y odio Para Billy Boy Ni modo Le dice el muñeco Señora Hoy Le voy a cortar La cabellera A su marido Porque es la orden Que dio el general Y yo cumplo las obras Es la orden Que dio el general Así que esto Esto llegó a su fin De una forma magistral Bien manejada Esta lucha en jaula Para Fabi Apache Que será recordada Por mucho tiempo Se entregó De cabo a rabo Mígame usted Vas a creer Que va a ser ella A Rojas No lo invitaron hoy Si no ya estaría cortándolo Bueno va Mira que prefieres Que sea el muñeco O que sea la dama Más humillación Ya no se puede Ya 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 Es que como hay una cortada Bueno pues aquí le van a entregar Este es el momento De pagar las apuestas Esto duele Duele en el orgullo Duele en el honor Pero Mira aquí está Este es el trofeo El trabajo más grande Para Fabi Apache Ah que bárbaro Caigamos en oración Esto es la pasión Que despierta Un verano de escándalo Y arriba Conan Más adelante Por Televisa Deportes Un encuentro explosivo Aquí en verano de escándalo 2 En jaula Un triangular Donde el mesías Ratador Y cibernético De igual forma Quieren dar cuenta Y acabar Con la máxima figura De la lucha libre de México Doctor Valle Mega campeón Triple A histórico Solo uno Sería el vencedor Absoluto Gran pregunta Es ¿Quién será? Y que vivan México